¡Suscríbete al canal! 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 ayer lo tengo que tapas tu mapa quinteca que no tapas te estás pidiendo a drede quinteca tú tienes tu minimapa abierto caca yo no no tiene que ver eso ellos están viendo el stream hermano están con dos pantallas tres pantallas ahí están ahí hermano pero si su cámara es así este es el centro y concha tu madre que no es porque es la perra de tu vieja a qué entiendes que tiene que ver eso que no hayas hecho nada que no entiendo nada más que has fallado ya acaso te estoy diciendo algo oye hermano escúchame lávate el culo y métete tu propia pinga a la boca cállate voy a ir medio tiendo medio tiendo medio atento atento si se te mete un poco métele algo métele algo métele algo métele el tío el tío el tío el tío capaz me dice que le meta arena ya pecaoso tranquilo mata al hijo matelo bien bien mierda te estoy dejando el kill bro te estoy dejando el kill te estoy dejando el kill bro no te quejes bro te quiero mover todo ah oye está secando rey como sabes por qué está secando un truquito pe mano un truco quien quiere esto oye un ratito oye no oye ahí muertelo wow ya wow rey mata 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 ayúdalo 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 tu busca algo porfa que harán puta que está la otra basura no mano a uno no más loco que estás haciendo loco que estás haciendo loco a unito no más pati pati llego a medio llego a medio llego a medio tío dos segundos dos segundos te dejo el kill hijo te dejo el kill si matalo si quieres ya 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 ven push 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 todo todo llegando te voy a hacer ese ven jala 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 permiso te di permiso te di permiso y nada ya mañana ay te di no ahí faltó comunicación vea porque le podías meter arena a los dos y con tu ulti moría pero quería asegurar uno y le metió uno tienes que avisar pebe comunicación así quieres jugar el DPC que viene uno a los dos. que no se que sí no Ez hogy a ti mediante a ti Beat c con Bien, bien. ¡Ay no, viejo! Recién llego, recién llego, recién llego. No me hagas ni pincho que recién llego. No hay arena, pero no hay. Recién llegaba, mierda. Seguimos puta mal hablado, bro. Pero recién llego, bro. Estoy lateando. Tengo que ir, ya. ¿A tu mamita? Sí, weón. Todos los días mandan a tu mamá, qué buen hijo eres, beba. Al cine también bajo tu mamita, ¿no? Al cine iba solo, bro. Oye. Chape los items. Estoy yendo en medio. Le metes Coil para quitarle la I. Y quitamos la I. Se muere, se muere. Se muere, se muere dos veces, se muere dos veces. Se muere dos veces. Mira, mira, jala, jala. Pucha acá. Bien, bien, muerda, muerda, muerda. Se muere, se muere. Bueno, no tiene, sale. Chapa el otro, chapa el otro. Hay más seres. Híjame, híjame, híjame. Híjame, híjame. Oye. Ay, cuidado. Mata, hijo. Pega, pega. Bien. Un momento que pausa, pe. Por favor, ha pasado algo importante. No, no, no. No, no, no. Habla. Tocito, pero, bro. ¿Qué ha pasado? Eh. Sopita. Perfecto. Está que come la beba. Algo importante está que come, hijo. Dile algo, pe. Juega, beba. Oigo. ¡Oh, si era! Que basura, weón. Que asco, mierda. Para eso me hacen acertar yapes, mierda. Ya, go. Una sopita, pe. Para jugar empilado. Ya, go. No lo sé. Hay que ganar ya, go. Oye, mata a López. Mata a López inútil. Hace de rato, weón. Se que había más pescando. Puede ser que había más. Ya le había roto un centro. Igual, este otro no podemos perder porque tienes todo, bro. ¿Ahora sí puedo mover un roto? Beba, 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 de mierda. Tienes todo, hijo, ya. Ay, me voy a ganar un buen solo, ya. Ay, mierda. Fue en serio, mierda. Cucha de madre. Quiero vivir, por tal. Oye. Mano, el día... Yo he hecho tripa, venía en la noche y... Yo, bro. Hago una pausa, por favor. Deja de comer, mierda. ¿Qué tienes? Mano, es una sopita, mano. No he comido nada. Yo tampoco he comido nada. No, tranqui. Igual te va a hacer pagar, si no ganamos. Concéntrate, mierda. Yo estoy jugando en serio, bro. Yo creo que aquí en Evo... Yo quiero, yo quiero subir mi rank y que Evo gane, webo. Que todos ganen. Estamos viviendo juntos acá, mierda. Claro. Oye, rompemos abajo. Hay que guardear abajo. Rompemos abajo. Rompemos abajo, bro, loco. Tienes Daga. Tienes Daga. Tienes Daga, ya. Tienes Daga, ya. Ya. Llegas, Evo. Abajo, llevas. Ah, el toque. Llegas, llevas, Evo. Sí, sí, llegué, ya. Habla, habla. Ya, ¿qué vas a decir? Estoy bulleando. Estupendo. Pero tu ulti, pero... No llega, pre, mano. No llega, no llega. Está con Raves. Qué cosa, qué cosa. Tranqui. Acá está el B. Llego, llego, llego. Visión, 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 visión. Mira el live, live Me escaparon al chato Que morda, que morda Que morda, que morda, que morda Bien, que morda, oye Bien, bien, bien Párate, párate, sigan, 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 peleen Misión, misión Llega medio, hijo, hijo, llega medio al toque, hijo Medio, 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 medio Que lindo juega, gordo No hay nada, bro, no tengo nada Se va a ir, pedo Miren, acá está el muarzo, pe, gente Todos tragando y jugando como imbécil Cuando la chucha quinteca ha comido lechuga Con tirapia sancochada, pe, mano ¡No juega, pe, mar! Vamos por un puto, por una puta torre Estamos haciendo mierda Vamos atrás, huevones, mierda, se ha caído hace rato ¡Vamos! Pero es que esos cabros pantalleros saben dónde vamos Y ni siquiera quieren pushar la otra basura Al menos abajo, para tener el Shrine, el Shrine Apaga el stream, pe, huevón Apaga el stream, pe, tú no es guanoso Ivo, ven Ivo, llegan, Ivo, llegan, ¿no? No te pe, no te pe Venga, chicos, venga, venga, venga Jala, jala, gordo, jala Oye, panchón A la mierda ¡Como ha muerto, hijo! Señor, que huevón ¡Por qué mueres, no ha fracasado! ¡Que madre! Ven, 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 ven Ven, ven, ven Joder, p*** Gordo, ven, 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 gordo Ven, 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 ven Ya está en su top Ven, gualdito, ven ¡No, no quiero! ¡Ulti, pe, bro! ¡Ulti, pe! ¡Uy, ulti! ¡Oye! ¡Ulti, me va! Ya, morí ¡Uy, te llevas, cherpe, bro! No lo armen a live No lo armen a live, concha de su madre Dejen de armar la live, papi ¿Por qué fue con Ivo? ¿Desapareció? Está fideando, Ivo, bro Está fideando Algo, no te quedes con chetar, ya ¿Qué he hecho yo, huevón? Me he hecho mi mierda ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Goku! ¡Ven, bu, bu, ven! ¡Ven, bu, bu, bu! ¡Goku! ¡Ivo, por ti, vente! ¡Ah! ¡Iguito! ¡Ay! Ya moría, bro ¡Ah! ¡Iguito! ¡Ah! ¡Ah! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Mueve, mueve! ¡Ay, morí! Un segundo, un segundo antes y llegaba, tío ¡Peguito! ¡Ay, morir! ¡Cápenlo! ¡Cápenlo! ¡Cápenlo, cámula, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ocarrea, pel Francisco! ¡Por primera vez en tu vida! ¡Papi! ¡No eres mi amigo! Puedes cerrar el rocico, reponcha a tu madre Tu chiste no da risa, porque eres un pensamiento Tu eres mi amigo, quiera el culo, reponcha a tu madre Llego, llego, ayude, ayude Segunda, ay, segunda Al creeper Correda, correta Sigue, siga, 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 llego, llego Bien, que bien Beba ulti, sigue, sigue, sigue Efe, 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 pero efe Dame visión, Beba Ve, 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 ve Chapa el che, que manco de mierda, que si es este Uy Ay, baja mucho, bro He mori, bro Au, huevon Cómo me va a solear, huevon Efe, bien Que estarán haciendo, mierda Estamos haciendo throw, huevon Que no te maten No tienes blink, calcula, dos segundos, silencio, para adelante Ya Vamos a seguir haciendo throw, o podemos farga No, puta, no voy a llegar, creo Mi TP de TP 10, en 7 Hay que pelear acá, hay que pelear la visión, men No llego, no llego No llego, no llego, no llego Pero Ivo, no llego, no llego Si llegas, Ivo, porque baja la otra vez, Ivo No, se va a ir la runa, bro No sabes? Ivo, están que te pantallan Ivo Mira, 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 mira Se metió conmigo para la IPA No puedes ir solo, huevon No, están que te pantallan, no? Obvio, pez Escuchame, te están pantallando hace rato Hay que andar junto Y que chucha, apagó el string, concha, tu madre No, 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 no No, 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 no Hay rocha, chico, si te han pantallado, pero tranquilo No, no, tranquilo, tranquilo No, 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 no Saca, saca el charm Saca el charm Trang, trang, trang Hay rochas, chicos Acá tiene de rocha Oye Está solo Seguimos jugando solo, huevo Seguimos jugando solo, huevo Ay, Dios mío ¿Por qué no juegan alrededor del Sniper En vez de jugar al otro lado? Vengan conmigo, please Están jugando sin daño Están tratando de matar a héroes sin daño Escuchame, Ivo Déjamelo abajo, por favor, Puck, no hacen nada, bro Por favor, déjame abajo, bro Mira tu mapa Tu mapa, bro Bro, déjame farmear Uy, mira Mira Oh, mate, mate Ven Mete, mete algo, huevo Ajá Vamos a perder el juego Seguimos haciendo eso, huevo Mira, mira, mira Áchalo, 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 porfa Metele algo, metele algo Metele, metele Metele, metele Metele, metele Metele, metele La base, la base, bro La base, la base Está rompiendo No tengo TP, no tengo TP yo TP acá arriba Hola, hola Yo hago el main, no tengo TP, no tengo TP Estoy yendo caminando Chévere la mordida, chévere, papi Chévere la mordida, chévere, papi, buena Bien, me muero, muero Tiene IG, joder Está el bien, huevón Si estamos desde hace 3 minutos Está que van hacia throw, huevón Matamos a live, matamos a live Tú, güey, a live, a live, a live Mira, Quinteka, mira dónde estás tú A live, a live, no tengo TP, no Mira, tú vas a hacer tú con TP, estás viniendo a tabla ¿Por qué no? Que tú no muerdas la vez sale en live, bro Ay, mira el TK, huevón Cosa, bro Cágue, derri ¿Por qué no has venido cuando estaba vivo? No tengo TP, viejo Estoy diciendo no tengo TP una hora Ay, huevón, de verdad, huevón Oh, retírate del dos No sigo de tecar Esos vistas throw, loco Y hemos ganado mierda Si se ponen a pelear Esas sobreextensiones Vamos a matar a cada caca putas solitos, huevón Por eso no le creo Por eso no te creo, man Si está ganado, si tú sabes esas, huevón No me creo ni mierda, ¿no? Te cancele lo más mierda Mórame, 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 mórame Bueno, bueno ¿Qué está arrancando así, huevón? En tu defensa tengo que decir que si cancela Pero tiene que TP, viejo, gordo O sea, mira, ya está ganado, Marz Y desde que ya estamos ganando Puta, desde minuto 22 estás que tratas de hacer play solo A morir, a morir, a morir Yo, oye, ya ¿Cuánto apostamos? Ya, por eso, fe Ya, te apuesto Yo no he muerto, huevón Cábalo, estoy junto con el equipo Tú estás muerto tres veces solo, bro Pero, ¿quién es el equipo, bro? Yo no soy el equipo Yo soy el único Pero estás solo, pepapi Estás matando con el Puff, con el Snapfire Que no tienen daño, loco Loco, loco, loco ¿Puedes matar conmigo o no? Aún no perdemos, bro, tranquilo Si no, que no le queda ni mierda al TK Joaquín, huevá, se cancela nomás Un gong de 2 level que juegue así, mano Puta, o sea Parece un insulto, loco Qué bajillo, pep No jodo a otro, bro Lo paro cachando todo el día Y si hemos ganado, loco ¿No acaso tienes que hacer algo? Solo no tienes que jugar con ellos Si estás jugando con ellos Ves si le están en el ring Hace su payasada de apuestas No sé qué, huevón Oye, vamos a pelear ¡Tenemos visión, bro! ¡Puede jale! ¡Tenemos visión! ¡Tenemos visión! ¡No tiene BKB! ¡Maten esta bestia, Shaker! ¡Dame, cómeme, gordo! ¡Qué daño, bro! ¡Qué daño, bro! ¡Tienes arena, bro! Están con Raze, pero tienen todo, bro ¿Qué vas a meter de arena ahí? No sé A mí esa huevada es muy rara, loco No me estoy dejando Voy a jugarme lo mejor que podía, de verdad ¿Cómo va a ser así lo mejor que has podido? Cagado, madre De tu level Así pega un brother de mierda Que juegue su forno jungla No sé, de QR No sirve de cara este tipo Una mierda, huevón Aquí, huevón, mira, yo creo La verdad que tú deberías cancelar tu apuesta Porque eso no espantarían todo, bro ¿Cómo vas a jugar así, mano? No se puede ¿Qué tiene que ver eso con que ya hemos ganado? Y te pones a jugar con las ratas Con el Pug Con el Snapfire Que es su forno En vez de jugar conmigo, mano Todas las peleas que han habido desde el minuto 22 Puta, muerte, 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 muerte A mí me han matado una vez abajo Puta Y todo lo demás, puta Ha sido peleas de ustedes solitos, mano No fue, pero... Ni siquiera juegan... ¿Acaso juegan bien los otros, tío? Que juegan bien, mano Son huevones de mi rank normalito de siempre, loco Vamos con tu mamita, bebé, a comprar ropa Estoy triste Huevón, es peor de mi rank, bebé Era para ganar esta partida, mano No sé... ¿Y qué es que tú me has dicho que vas a pagar los yapes, bro? ¿Ah? ¿Ah? Estoy misio, bro Te lo juro No tengo ni pa' el día pa' comer, bebé Permítame a comer, bebé Por favor Puta, estoy triste, bro A la fin me pone triste porque, mira Uno es la cuenta de mi primo que quiero mucho, bebé Y, puta, la verdad... No sé, mano ¿Cómo un huevo que estamos ganando se va a poner a comer en pleno? Mira, sigue comiendo, mano Qué asco Me quito, bebé, estoy sano Qué dice Y vos no me he dejado, se lo juro, oigo Piensa que me he dejado Qué dice, a ver Lo de la primera partida, yo los voy a pagar La segunda partida, yo ya sabía que el Quintecca estaba... Estaba... ¡Ay, yo! Estoy hueviando, mano Por eso yo en ningún momento dije, oye, hasta este minuto, nada Yo al Quintecca le dije, oye, hay apuestas Pero a ningún momento a ustedes les he dicho, chicos Diez, tres minutos más y apuestas Dos minutos y se cierran No les he dicho ni mierda, por si acaso Porque acá veo yapes Bueno, gente, me quito, gracias Fue un string corto, jugando con la vega y cubro un toque de otro Porque tengo que hacer compras